¡Hey! ¿Qué tal seguidores de YouTube? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien el día de hoy. En una ocasión, por si no lo saben, o si viven debajo de una roca, el día de hoy se estrena el tráiler del nuevo mapa zombie de Call of Duty Black Ops Core War, que será totalmente gratuito, que va a ser Fire Bay Z. Y pues bueno, mientras estaremos aquí esperando el tráiler, y cuando pase el tráiler, pues, voy a pasar con la video de reacción, así que pues yo creo que ya estará pasando, así que, ¡vamos con la video de reacción! Bueno gente, aquí ya tenemos el tráiler, así que, ¡vamos a verlo! Ok, es Vietnam, como dijeron. Ok. Ah, nuevos operadores, me gusta. Ah, no, es Samantha. Wow. No, bien. Entonces vamos a pasar el hétero oscuro, ¿ta vez? Se parece un mapa de Black Ops, pero no me acuerdo cuál es. Uff. Los zombies, me encanta ver a los zombies. Tienes que salir de aquí, ahora. En el movimiento. El nuevo zombie especial. Se parece un man, güey. Ah, esos son los restos de... Sí, sí. Se ve bueno. Uh, van a ver torretos igual que un guardo Trolli. Ese es el arma especial, porque sí es el arma especial. Creo que sí, eh. Está buenísima. Es una de 47 con... Tombstone. Sí, regreso. El mangler. No, el mangler. No me lo puedo creer. Si te detrás de ella, si algún problema viene a ella... Te mataré a mí mismo. ¡Fire Bay Zeta! Guau. 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 Guau, gente que acabo de ver, no me lo puedo creer. Es el... Oh, el trailer está buenísimo. Y el mapa se ve buenísimo. Y el arma especial. Y Tombstone. El mangler. Oh, muchísimas cosas buenas. Y pues nada, gente. Esto ha sido todo por esta ocasión. Recuerden que si les gustó la Fredo Reacción, pueden dejar un suculento al like. Así apoyas muchísimo al canal. También no olvides seguirme en mi Facebook y en mi Instagram, que te dejo aquí abajo en la parte de descripción. No olvides suscribirte. Activar la campanita de las notificaciones para que te lleguen todos mis videos. Comparte este video con tus amigos para que más gente se entera de la existencia de este canal. Y pues nada, esto ha sido todo por esta ocasión. Nos vemos después. Adiós. 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 Adiós.